Para ustedes, tu proceder con la dimensión latina Y esto dice... Contento y feliz, por el mundo andaba Pues a donde fueras, contigo estamos Hasta que yo vi, tu mal proceder Y yo en ti creyendo, linda mujer No lo grabé, pero estoy tratando de hacerlo Lo mejor posible Vivía pensando, que tu me querías Y hoy me he dado cuenta, que todo es mentira Vete de mi lado, que ya no quiero verte Si he de estar contigo, prefiero la muerte Yo vivo tranquilo, desde que te fuiste Pues ya no recuerdo el mal que me hiciste Por tu proceder, te encuentras perdida Pidiéndole adiós Te de una salida Lo hice bien Ok No recuerdo el salida No recuerdo la muerte Ven, ven, ven a mi lado Que ya no te quiero ver No se dé Y se olvidaré el ayer Ven, se olvidaré el ayer Sin ti yo no valgo nada No se dé Y se olvidaré el ayer No, 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 no No se dé Y se olvidaré el ayer Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura llenar No se dé Y se olvidaré el ayer Y se olvidaré el ayer Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura llen sobre tu amor Y se olvidaré el ayer Ramadena no, 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 no Cede, dice olvidar el ayer Y me dice que saluda a los mellizos, vuelva para ustedes Cede, dice olvidar el ayer Yo sé que tú, que tú quisiste morir conmigo Cede, dice olvidar el ayer Ya de ti quiero mujer, de noche quiero no, no, no te mire Quisiera olvidar el ayer, ahora vamos a hacerlo, solo para ti mujer ¡Canta conmigo! Sé que tú no quieres, pero aquí te quiero Siempre tú me esquivas, pero aquí te quiero Si te buscas por aquí, te sabes por allá Y lo único que yo quiero, tú ves, me darás Por tu mal comportamiento Y te vas a repetir, bien que no tendrás que pagar Y llorarás y llorarás Ya de ti quiero mujer, así te darás pues cuenta Y llorarás 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 ¡Un agullo! Para Fernando y Luco ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡De Guarico! ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Un agullo! Oye, tú llorarás, nadie te comprenderás Todo lo malo que hiciste, oye, mira, no pararé Y yo llorarás, y yo llorarás, y yo llorarás, y yo llorarás Tú me enseñas a sufrir, ya ni que ríjate Y yo, que no quede a mí, que no quede a mí Ahora yo voy a vivir, vivir de todo como yo quiera Y yo llorarás, y yo llorarás, y yo llorarás Y yo llorarás, y yo llorarás Esa clave ¡Gracias! 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 Tiene los zapatos blancos Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Guantan que es un perro que se llama Farol Tiene los zapatos blancos Tiene los zapatos blancos Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto con la dimensión latina! ¡Por favor!